Todavía era realista y pues todo el país estaba lleno de vigilancia de los realistas para que no hubiera interferencia digamos de los patriotas para que no hubiera interferencia realista, él necesitaba como el pasaporte que es esa carta que le están pidiendo a Bolívar. Afectísima Nicolása Ibáñez, al ciudadano Simón Bolívar, comandante en jefe de la topa de Cartagena de López. Y por su parte la novia Nicolása le escribió esta carta, mi querido comandante, el que hace lo más hace lo menos. Vuestra merced ejecutó lo principal sacándome de la prisión a cargo, con que ahora yo no dudo haga lo menos remitiéndome el papel que pide, es decir el papel que le dimos anteriormente que le están pidiendo a Antonio José, que conozco leer muy interesante para su seguridad, para el singular cariño, que vuestra merced me profesa. Sé que es suficiente empeño a lo dicho, como también que no es necesario el alargarme en persuadirlo, en persuadir lo presente, que lo tengo a vuestra merced, mi memoria y agradecimiento, y que soy y seré eternamente su afectísima Nicolása Ibáñez. Bueno, ahora Maricolás Pacheco indica, a Nicolása la conoció Bolívar antes que Santander en 1813, cuando llegó a Ocaña, precedido de las victorias sobre los españoles en la ribera de Guadalajara. La hermosa mujer tenía 19 años y fue escogida junto a Bárbara Vicentra Nemos, María de Jesús Patiño, San Luciana Patiño, Juan de Dios Nemos, José Villa Sarabia, para entregar al coronel de 29 años que vestía a la usanza de los piratos y recogía los cabellos con una cinta sobre su pleno, una coronel de los piratos. ¿Cuántos suspiros apagaría el héroe del tierno corazón de Nicolása, en cuya casa terna optó durante 38 días entre el 9 de enero y el 16 de enero de 1813, igual que lo hizo al año siguiente durante 16 días entre el 7 y el 23 de octubre de 1813? Muchas cosas debieron ocurrir al paro de las frescas noches en Caritamas. De otra manera, no se explicaría el porqué, años más tarde, Bolívar pide que avalúen una casa y ordenando una liquidación de sus sueldos atrasados, le compra y corre la escritura a Duende, a Manuela, a Coballes y sus hijas, Nicolás y Bernardinas, trasladadas a Bogotá. Paradójicamente, en la misma casa, la Ocañera realiza reuniones secretas con los conspiradores para planear la muerte del libertador. Otro escritor ocañero cae igualmente en la interpretación anterior y ahora más adelante lo explica un poco. Dice, aquí hay algo que intriga sobremanera, es el apremio de Nicolás por casarse con un hombre cualquiera, un español o cripto español preso por las tropas de Bolívar, a quien este, en conformación con Nicolás, pone en libertad con sospechosa prontitud. Le llama a Manuel, Roca va más allá de la lectura que él está haciendo. Miren, cada historiador hace una lectura diferente de los socios. Creyó Nicolás al haber quedado en cinta de Bolívar, dice cuando le toca acá. Yo simplemente me invito a leer esto para que... Ya el análisis crítico corresponde a ustedes.